referencia para saber qué es lo que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Que es este el ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a lo que es la carpeta ya descomprimida, si habéis pinchado en este archivo, se os habrá descargado el archivo comprimido. Yo en este caso lo he colocado aquí en el escritorio, si hacemos doble clic se descomprime, ya podemos eliminar la carpeta comprimida y tenemos la carpeta con el material original y un storyboard, ¿de acuerdo? Os he querido incluir el storyboard porque si os recuerdo que esto se trataba, era un trabajo profesional en el cual nos hicieron un encargo para hacer esta animación y nos dieron un archivo de imagen y una serie de indicaciones sobre cómo hacer esta posible animación, ¿no? Entonces, aquí podéis ver, si reproducimos las imágenes, podéis ver la idea de la animación, ¿no? Como podéis ver, si vamos a la primera imagen, a partir de un fondo blanco aparecen unos elementos desde el fondo y por último, el último elemento hace girar lo que es la rueda alrededor de la propia cabeza, ¿de acuerdo? Si vais a lo que es la carpeta de original, aquí veréis los archivos originales de trabajo. Os he querido colocar también lo que es la imagen JPG con el archivo original acoplado y para poder hacer esta animación, nosotros tuvimos que hacer un vectorizado en Illustrator, que es una herramienta de ilustración que permite hacer vectorizados de imágenes raster. Estoy abriendo ahora ese archivo con la imagen ya vectorizada. Vale, entonces, aquí lo tenemos, la imagen vectorizada, como veis, si hacemos doble clic podemos seleccionar cada elemento por separado y entonces este, digamos, este archivo lo almacenamos como archivo original, ahora lo cerraré, y para poder hacer esta animación necesitamos los tres elementos que se mueven por separado en capas separadas, que es el archivo que tenéis como finished stamp parts, si hacemos doble clic ahora lo veréis, ¿de acuerdo? Veis, aquí tenemos los tres elementos por separado, en tres capas separadas, y lo que es la base, que es un archivo con todo el elemento acoplado en una imagen que yo lo utilizo de referencia, de posición, ¿de acuerdo? Podemos cerrar los tres elementos, vamos a cerrar el archivo, salimos de Illustrator, no hace falta que guardemos, ¿de acuerdo? Y se trata ahora de realizar el mismo proyecto que habíamos visto de referencia en el vídeo de plantilla, lo volvemos a reproducir, se trata de hacer esta animación en After Effects, en eso consiste el ejercicio. Bueno, ya os aviso que en esta primera parte de este videotutorial lo vamos a hacer hasta, digamos, una serie de efectos de acción y reacción y dejaremos otros para otra sesión. Entonces, vamos a abrir ya lo que es After Effects. Acordaos que After Effects es un programa que se complementa con los programas de edición de vídeo y está especializado en técnicas de motion graphics, de gráficas animadas y efectos especiales, cosas que en Premiere o cualquier otro programa de edición sería más complicado. Cuando lo abrimos, bueno, este primer aviso lo podemos obviar, le decimos OK, y este otro también, ya explicaremos para qué sirve, y esta ventana también, bueno, ya como cualquier programa de Adobe ya lo conocéis, podemos abrir proyectos recientes o algunas otras opciones. También lo podemos cerrar. La de Interficio ya lo comentamos un poco el otro día, vuelvo a hacer un repaso, tenemos la ventana de proyecto de Premiere donde importamos los archivos originales, una ventana como de secuencia, que en el caso de After Effects se llaman composiciones, y luego una ventana donde podemos comprobar el resultado de la composición generada en la línea de tiempos. Entonces, lo primero es importar el material, para ello abrimos la ventana del Finder donde tenemos el archivo original, hacemos doble clic, y fijaos que tenemos, acordaos de que tenemos que escoger el archivo con cada elemento por separado, en partes, en capas, ¿de acuerdo? Entonces, pinchamos y arrastramos. Al tratarse de un archivo Illustrator con capas, nos pide como lo queremos importar, si como un archivo único, sin composición, o como composición. En nuestro caso, es importante, vamos a escoger como composición, y vamos a dejar en las dimensiones como document size, es correcto. ¿De acuerdo? Al hacer esto, al importar como composición el archivo Illustrator, fijaos que se nos aparecen aquí dos elementos, uno es la composición, como la secuencia, ¿de acuerdo? Y otro son las capas por separado, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos interesa, tener las capas por separado. Fijaos que si hubiéramos escogido la otra opción, lo hago ya para que lo veáis, las diferencias, y escogemos Footage, Merge Layers, OK. ¿Veis? En este caso, hubiéramos importado todo como un único elemento y sin lo que es el elemento de composición, ¿de acuerdo? Con lo cual, borramos este elemento, no nos interesa, y nos quedamos con estos dos elementos. Si hacemos doble clic, se abrirá la composición en la línea de tiempo. O sea, aquí tenemos las distintas capas que corresponden con las que habíamos visto del Illustrator. En estos momentos no estamos viendo aparentemente nada, porque acordaos que estos elementos eran con relleno negro y tenemos el fondo de composición negro, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que cambiar primero lo que es el fondo de la composición y también ajustar los valores de composición a lo que son los estándares de televisión en Full Act D, ¿de acuerdo? Para ello vamos a, con la ventana de composición seleccionada, vamos a Composition, Composition Settings, y aquí en Preset, fijaos que podemos seleccionar un preset HDTV 108025, que es nuestro caso, acordaos, Full HD a 1080 de tamaño, 1920x1080, y a 25 fotogramas por segundo, ¿de acuerdo? Seleccionamos esto. A continuación, lo que es la duración, escogeremos una duración de entre 6 y 7 segundos, más o menos, y en el fondo de color, aquí pinchamos y seleccionamos Fondo Blanco. OK y OK. Y fijaos, ahora ya tenemos aquí, estamos visualizando la capa WWW, fijaos que aquí tenemos el icono que indica que está activada la visualización de esta capa, y las otras dos capas no las vemos porque, por lo mismo, no tenían activado la visualización de esta capa. La capa de base, ya os digo, es una capa de referencia, la podemos eliminar en este caso, ¿de acuerdo? Ahora mismo nos quedan las tres capas, que son las que animaremos. Fijaos que, bueno, After Effects es un programa en el cual podemos gráficamente mover y animar con mucha facilidad. Ese es la ventaja de After Effects. Deshacemos para volver a la posición original. Control-Z. Vale, es esta. Y nos falta el archivo de audio que es con el que nos hemos basado para hacer la sincronía de los movimientos. El audio en las animaciones es muy importante y le da, digamos, una naturalidad a las animaciones que, si no tuvieran audio, no lo tendrían. Entonces, en el archivo original, vamos al Finder. En la carpeta original tenemos el archivo de audio. Si lo seleccionamos y lo previsualizamos con la barra espaciadora, ¿de acuerdo? Pues vamos a importar este otro elemento. Vale. Hay veces que no acaba de caer en la ventana. Vale. Ahora ya tenemos el elemento aquí de audio y tenemos que llevar este archivo de audio a la composición. Pinchamos y arrastramos. Lo dejamos abajo del todo. Y ahora ya tenemos los elementos con el archivo de sonido de referencia. Podemos reproducir con la barra espaciadora. Muy bien. Nos faltaría aquí poder ver la forma de onda para poder sincronizar con respecto al audio, la animación. Y para ello, en After Effects, cada capa tiene una serie de parámetros con los cuales, si desplegamos el triángulo, cada triángulo veis que puede estar dirigido hacia la derecha o hacia abajo, indicando que contiene... Son como capas de parámetros. O sea, son como carpetas de parámetros. Entonces, las opciones de audio de esta capa, si vamos a Waveform, aquí tenemos lo que serían la forma de onda del sonido. Y si reproducimos ahora, podremos identificar fácilmente cuáles son los puntos temporales en los cuales han de sincronizarse los distintos elementos con la animación. Al igual que en Premiere, podemos hacer un zoom mediante esta herramienta y así tendremos mucho más fácil lo que es localizados los picos de sonido. Y vamos a empezar a lo que es hacer la animación. Cuando estuvimos trabajando con Premiere, acordaos que hablamos de que teníamos que generar fotogramas clave. Dos fotogramas clave con diferencias de parámetros generan una modificación de ese parámetro en el tiempo, con lo cual es una animación. Muy bien. En este caso, recordad siempre volver al archivo de referencia de plantilla. En nuestro caso lo tenemos abierto en Safari. Reproducimos y vemos que... Primero aparece RIP Style, después la dirección web, después la cabeza y la cabeza hace girar la rueda de los dos otros elementos. Muy bien. Vamos otra vez al After Effects y vamos a empezar por animar el RIP Style, que es el primer elemento. Este elemento, como vemos en el primer vídeo de plantilla, lo vamos a reproducir otra vez. Como veis, aparecen desde el infinito, desde la profundidad, digamos, en un espacio supuestamente tridimensional. ¿De acuerdo? Hasta ahora hemos visto que podríamos animar los elementos en el plano de pantalla. Una ventaja de After Effects es que permite animar en un espacio tridimensional. Para ello, por defecto, After Effects, volvemos a After Effects, por defecto After Effects funciona en dos dimensiones. Si yo selecciono este elemento, RIP Style, y lo muevo, como veis, puedo moverlo en X e Y. Aquí, X, dirección horizontal y dirección vertical. ¿De acuerdo? Y si desplegamos las opciones de los parámetros de transformación, que son los equivalentes al Motion en Premiere, vemos que los valores de posición tenemos dos valores, X e Y. ¿De acuerdo? Si yo ahora muevo RIP Style, veréis que cambian los valores X y Y correspondientes a lo que son las posiciones, los píxeles. 1920 píxeles aquí, 1080 en esta dirección. ¿De acuerdo? Pero nos falta lo que es un vector adicional, que es el de profundidad. ¿De acuerdo? Volvemos a la posición original. Control-Z. Y para ello, hemos de indicarle al After Effects que interprete que estas capas son capas 3D. ¿De acuerdo? Para ello, fijaos, tenemos aquí en cada capa una especie de icono que nos indica que estaría activado o desactivado. En este icono nosotros indicamos a After Effects que interprete que esta capa es una capa 3D. Entonces, esto mismo lo tenemos que hacer para las tres capas. Fijaos que al hacerlo, ahora tenemos valores X, valores Y y valores Z. La Z por defecto es cero en el plano de trabajo. Muy bien. Una cosa importante también para que empecéis a dominar After Effects es que veis que ahora, si yo selecciono una capa determinada, me aparecen en el punto de anclaje. El punto de anclaje es el centro a partir del cual se realizan todas las modificaciones. O sea, este punto es el que tiene estos valores de posición. Y además es el punto a partir del cual el elemento gira, rota. Es el eje de rotación. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que ahora tenemos tres ejes, X y Z. Si movemos en la dirección X, podréis ver que ahora este eje, digamos que es tridimensional. Son los tres ejes de un sistema de referencia tridimensional. ¿De acuerdo? Y podemos ya empezar a trabajar en 3D. Para realizar los movimientos en After Effects hay diferentes maneras, ¿no? Podemos coger el elemento y moverlo en esta dirección, pero siempre moveremos el X y Z desde cualquier posición de aquí. Pero si nos movemos, fijaos que si colocamos el cursor en uno de los ejes, el cursor cambia y nos indica el eje en el cual vamos a pinchar, ¿no? Entonces, podemos restringir los movimientos en una dirección única cuando pinchamos en uno de estos ejes. Entonces, si pinchamos en Z y movemos, desplazamos izquierda y derecha, veremos que se mueve hacia la pantalla o hacia el fondo de pantalla. Y también el valor de posición está cambiando el valor de Z. ¿De acuerdo? Pues, muy bien, fijaos que para colocar este elemento en el infinito tenemos que darle un valor positivo y bastante grande. Vale, primero lo volveremos a colocar en la posición inicial, a cero, y empezaremos a hacer la animación. Para ello, tenemos que crear un fotograma clave en el punto temporal que nos interese, y luego, sincronizado con la aparición de este elemento en este primer pico, haremos el segundo fotograma clave. Entonces, nos vamos al comienzo de la línea de tiempo, y en Ripper Style aquí le vamos a decir que vamos a empezar a animar este parámetro de posición. Ahora, nos vamos con el cursor, con la barra de reproducción, hasta el primer golpe sonoro, y comenzaremos a darle a pinchar. Fijaos que podemos, al colocarnos en cada valor X y Z de posición, podemos pinchar y arrastrar hacia la izquierda o hacia la derecha para dar un valor positivo o negativo. Muy bien, aquí, la primera vez os explico esto para que vosotros probéis y empecéis a controlar. Le tenemos que dar un valor muy grande. Si yo voy haciendo de esta manera, pinchando y arrastrando sobre el valor, sería un proceso muy reiterativo y acabaría no llegando al valor exacto. Yo os doy el valor que tenéis que introducir, que es otra manera de introducir valores de posición en Premiere, igual que en todos los parámetros, que si pincháis, podemos teclear el valor. Aquí teclearemos el valor de 500.000, ¿de acuerdo? Y en este caso haremos la animación, como veis, en este caso es de desaparición, he invertido los valores. Es decir, los 500.000, el valor de 500.000 tendría que ser en el frame 0 y en el frame aproximadamente 1 tendría que ser el valor 0, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a editar el parámetro, aquí le decimos 0 y con la barra de reproducción nos vamos al primer punto para modificar el valor a 500.000. Aquí hay una cosa importante que debéis saber. En el momento en el que hemos empezado a generar fotogramas de animación, cada vez que yo me coloque en la barra de reproducción y realizo una modificación, ¿de acuerdo? Estoy generando nuevos fotogramas clave, con lo cual, como veis, el resultado puede ser diferente al deseado. Entonces, acordaos siempre de deshacer, si por alguna razón os habéis equivocado, deshacer hasta encontrar el punto exacto, ¿de acuerdo? Bien, ahora ya tenemos los dos fotogramas clave, el primero a 500.000, el segundo a 0, ¿de acuerdo? Y tenemos que copiar este cambio de posición, lo tenemos que copiar a los otros dos elementos, sincronizado con el audio, ¿vale? Para ello, vamos a seleccionar los dos fotogramas clave, simplemente pinchando y arrastrando para dibujar un cuadrado, ahora CTRL-C y nos vamos al siguiente elemento y os voy a enseñar un atajo de teclado para evitar tener que desplegar y encontrarnos con una línea de tiempos con muchísimos parámetros. Vamos a hacer el atajo de teclado para solo mostrar el parámetro de posición, que en este caso es la P. Si fuera escala sería la S, si fuera la rotación sería la R, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, casi todos los parámetros, si pinchamos a su primera letra, nos mostrará solo el primer parámetro. De esta manera es mucho más rápido. De acuerdo, vamos a desplazarnos en esta posición más o menos para www, www, y ahora habíamos copiado estos valores de posición, seleccionamos en el otro elemento posición y pegamos en esta línea temporal. De acuerdo, como veis, se nos han generado otros dos fotogramas clave que tienen el mismo valor de posición. Y ahora lo que tenemos que hacer es que este último fotograma ha de estar sincronizado con esta segunda aparición de sonido. Entonces, nos movemos con la barra de reproducción al pico del sonido y como veis ahora no está del todo sincronizado. Tenemos que seleccionar y desplazar este fotograma clave hasta la barra de reproducción. Para ello, aquí como veis, a diferencia de Premiere no tenemos un snap, no hay aquí una opción de snap, pero si pinchamos y arrastramos, estaremos moviendo los fotogramas clave y a la vez apretamos el shift, como veis, automáticamente el fotograma se ancla en la posición de la barra de reproducción, con lo cual ya lo tendríamos. Muy bien, esto mismo nos quedaría con la cabeza, seleccionamos, dibujamos un cuadrado, copiamos, seleccionamos la cabeza, P de posición, desplazamos unos fotogramas adelante, pegamos, control V, y ahora nos vamos al punto donde aparece la cabeza, que sería este de aquí, subimos y lo mismo, con los dos valores de posición seleccionados, copiamos, o sea, seleccionamos, perdón, arrastramos y con el shift hasta la barra de reproducción, para que esté sincronizado con el audio. Si reproducimos ahora, barra espaciadora, tendríamos todo que empieza a estar sincronizado, nos faltaría lo que es el giro de la rueda, sincronizado con la aparición de la cabeza. Bueno, para ello vamos ahora a ampliar el zoom de la línea de tiempos, y lo que tenemos que hacer ahora es rotación, rotación de los elementos W, W, W y RIP style. Bueno, para ello lo mismo, para evitar tener que ver todos estos parámetros, seleccionamos, le damos a la R de rotación, y tenemos el punto en el cual aparece la cabeza, que sería este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí han de girar, y lo harán en torno al eje de rotación Z. Fijaos que, si yo giro Z, es el eje correcto. Esto, id probando vosotros, y veréis que los otros ejes, el comportamiento que tiene. En nuestro caso, haremos ahora, un giro que, como veis, el valor funciona con una serie de grados, y una serie de vueltas. Estos son vueltas que da, y acaba en 79 grados. Bien, nosotros vamos a hacer que esto gire 4, o 3, que dé 3 vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a este punto, y seleccionamos Z, y con el control, el otro valor de Z, para que tengan el mismo valor, los dos elementos, y que cada cambio que hagamos se reproduzca en el otro elemento. Fijaos que si yo ahora realizo un fotograma clave, también se ha generado en el otro elemento, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que buscar el punto final de giro, cuando termina el scratch, ¿de acuerdo? Y aquí le vamos a decir que haya dado 3 vueltas. Empieza en este punto, en el 0, y aquí 3 vueltas. Para ello, pinchamos en Z, le seleccionamos 3, y si reproducimos, veremos que esto da 3 vueltas. Le damos play con la barra espaciadora, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos faltaría, por último, hacer el efecto de rebote, el efecto de acción y reacción, el efecto de rebote de la cabeza, el efecto de acción y reacción de cuando desacelera el ripestyle. Por el momento, esto os lo vamos a dejar para la siguiente sesión. En la siguiente sesión trabajaremos con este efecto de rebote, porque es un efecto que termina por dar el aspecto natural a las animaciones. Y es uno de los conceptos básicos de animación. Acordaos que en la otra clase hablamos del primer concepto básico de animación, que era, para generar una animación necesitamos dos fotogramas clave. Como habéis visto, en todo lo que hemos hecho hoy, y al generar dos fotogramas clave, tenemos un cambio en ese parámetro de posición en el tiempo, y se genera automáticamente esa animación. Entonces, nos faltarán, por ver estos otros dos conceptos de animación clave, que acaban por mejorar, acaban por dar forma a nuestras animaciones. Muy bien, por hoy, bueno, acordaos de guardar el proyecto, hemos estado haciendo todo este proyecto sin guardar, un gran error. No sé si se nos hubiera congelado el ordenador, hubiéramos perdido todas las acciones. Entonces, archivo, guardar, ¿vale? Entonces seleccionamos nuestra carpeta, que en nuestro caso estaba en escritorio. Acordaos que es mucho mejor trabajar en un disco optimizado, no en el escritorio, pero de momento lo haremos así. Aquí hacemos una carpeta After Effects, y aquí le vamos a decir que este es el proyecto RIP Style, versión 1. Como ya os he dicho, trabajaremos para hacer la otra versión y acabar. Si volvemos a ver el vídeo de plantilla, veréis que en la animación hay una serie de efectos de aceleración y desaceleración, y de acción y reacción, de rebote, que son los que trabajaremos en la próxima sesión. Bueno, de momento es todo. Espero que podáis trabajar con este material, que podáis empezar a dominar un poco o trabajar After Effects y para la próxima sesión poder avanzar más. Esto es todo, nos vemos el jueves. Hasta luego.